Mi nombre es Jacqueline Mercado, desde muy joven me vi involucrada en los vicios de las drogas y del alcohol. Lo que comenzó primeramente como una curiosidad, como todo joven, se fue transformando en un problema muy grande para mí. Yo no pensé que me iba a involucrar de esta manera y fue así que comencé a tomar bebidas alcohólicas en fiestas, saliendo con mis amistades. En esas salidas me invitaron a probar drogas, como la marihuana. Y fue así pasando el tiempo cuando de repente me vi involucrada muy a fondo. Lo que a un principio consumía por diversión, con el tiempo fue haciéndose una necesidad para mí. Esto me trajo muchos problemas, tanto interiores, ya que sufría de depresión, tenía mucho insomnio. Y en mi casa tuve problemas con mi mamá, debido a que yo llegaba a muy altas horas de la noche, a veces llegaba a la amanecida. Ella se preocupaba mucho por mí, pero con el tiempo yo no me daba cuenta de que esto se iba haciendo más y más grande. Yo sabía que estaba haciendo mal. Después de las salidas que tenía, me invadía una depresión muy profunda. Y llegaba el momento, después de unos años de ya consumir consecutivamente, yo me di cuenta que eso se hizo un problema grande y decidí buscar ayuda. Asistí a psicólogos, seguí algunos tratamientos, pero esto no tenía resultados porque volvía a caer y más fuerte. Y tomé la decisión de irme de mi casa porque veía que mi madre sufría mucho al verme así destruida, dejé mis estudios. Al mismo tiempo mi mamá le afectó mucho en su salud, pues ella se sentía muy nerviosa e impotente porque ella quería ayudarme, pero no sabía cómo. Entonces al ver toda esta situación, yo alguna vez pensé en quitarme la vida porque la verdad es que yo quería cambiar, pero no tenía la fuerza necesaria para hacerlo. Dejaba de tomar una semana y luego volvía a caer. No tenía la fuerza. Entonces me cerré en mí misma, no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo salir de este problema. Consumía mucho alcohol y muchas bebidas alcohólicas y en mis salidas también consumía marihuana. Llegué a probar cocaína también, pasta base. Y así fue avanzando más y más, pero estaba muy enviciada con la marihuana. Yo sí tenía que tener para consumir. Y es así como comencé a vender mis cosas para obtener, porque en esa época yo no trabajaba, solamente estudiaba y dependía de mi mamá. Entonces para conseguir tenía que comenzar a vender mis cosas. El peor momento de mi vida fue cuando yo vi que mi madre estaba muy afectada por mi culpa. Ella estaba muy depresiva. Ella comenzó a asistir al psiquiátrico porque estaba enferma de los nervios. Y en el psiquiátrico le recetaban muchas pastillas, la dejaban muy dopada. Entonces yo vi que la salud ella estaba afectada por mi causa. Entonces decidí hacer algo con mi vida. Eso fue lo peor para mí, ver que ya mi mamá estaba sufriendo demasiado por mi culpa. Entonces fue ahí que tomé una decisión de cambiar mi vida. Bueno, yo vine a la iglesia a través de una invitación que mi mamá me hizo. Ella me invitó a venir para comenzar una nueva vida. Entonces yo tomé la decisión y asistí con ella. A medida que yo asistí a las reuniones, algo de mí iba cambiando poco a poco. Comencé a apartarme de mis amistades con las que tomaba. Comencé a tomar decisiones diferentes. Ya no me sentía tan triste, tan deprimida. Me sentía un poco más tranquila. Sentía paz dentro de mí. La relación con mi mamá fue cambiando mucho más. Nos llevábamos mucho mejor. Conversábamos. Yo la veía ella más tranquila. Yo también me sentía más tranquila. Y poco a poco fue cambiando mi mentalidad. La forma de ver las cosas, la forma de ver la vida. Ya veía diferente. Con nuevas metas, con nuevos objetivos. Con deseos de vivir, deseos de hacer muchas cosas que no había hecho antes. Y de ganar el tiempo que había perdido. Y en el transcurso de toda esa transformación, se me quitaron las ganas de fumar, de tomar. Con el tiempo yo ya no sentía ganas de eso. Al principio fue difícil, pero a medida que fue pasando el tiempo, ya no sentí esos deseos de tomar ni de fumar. Fui liberándome totalmente de todo eso, poco a poco, en este proceso de cambio. Participando de las reuniones, ahora puedo decir que estoy totalmente cambiada. Ya no sufro de depresión. Ya no tengo deseos de drogarme ni de tomar. Tengo nuevas expectativas. Siento paz en mi corazón. Tranquilidad, cosa que antes no tenía. Tengo paz. La relación con mi madre es totalmente diferente. Ahora nos llevamos muy bien. Y puedo decir que soy feliz. Ahora sí puedo decir que soy feliz. Tengo paz dentro de mí. Y tengo muchos deseos de vivir y de hacer muchas cosas nuevas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!